En la tierra hay vida porque hay agua, ya que es el recurso natural más importante para la supervivencia humana. Si no lo cuidamos, podemos desaparecer. Maldonado tiene cuatro fuentes de agua potable. Laguna Blanca, que abastece a Manantiales. Arroyo San Carlos, como suplemento de esa laguna. Laguna Escondida, que abastece a José Ignacio. Y la más importante, Laguna del Sauce, abasteciendo a los principales centros urbanos del departamento. En los últimos años, se viene denunciando que esta principal reserva de agua dulce del departamento se encuentra en estado de contaminación ecológica, llamado eutrofización. Esto es, el proceso del deterioro de la calidad de agua, que está generado por una excesiva entrada de nitrógeno y fósforo al cuerpo de agua. Solamente para que la población lo entienda, en esta laguna el nivel de fósforo está en los 100 microgramos de fósforo por litro de agua. Hace cuatro años, ese nivel de fósforo no cede. Si le decimos eso a la población, dirá que son 100 microgramos de fósforo por litro de agua. Bueno, para la Organización Mundial de la Salud, una fuente potabilizable de agua debe tener como máximo 25 microgramos por litro de agua. Eso, si comparamos con lo que tiene hoy la Laguna del Sauce, que son 100 microgramos por litro de agua, estamos diciendo que la Laguna del Sauce está hoy a cuatro veces más fósforo del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ahora veamos qué es lo que aporta nitrógeno y fósforo. En primer lugar, los afluentes domésticos, es decir, la ausencia de saneamiento en los centros poblados. Es uno de los pocos departamentos que tiene crecimiento poblacional. Entonces, en la cuenca también se refleja. Basta la tasa de crecimiento más alta del departamento de Maldonado, creo que está justamente vinculada a la capoera. Y también las actividades agropecuarias, sobre todo por la fertilización. En esta cuenca en particular, casi toda el área de incremento de los cultivos secanos están circunscriptas a suelos linderos a la propia Laguna. ¿Qué interferencia tiene esto en el agua potable? Cuando tenemos floraciones de microalgas o de cianobacterias, se generan primero complicaciones que son más de tipo mecánico. Es decir, se empiezan a obturar los filtros, hay que... aumenta alguno de los costos por la propia operativa de la planta potabilizadora de agua. Y después se generan algunas complicaciones que son más difíciles de manejar, que es en el caso asociado a la ocurrencia de floraciones de cianobacterias. Porque las cianobacterias, algunas de ellas producen toxinas en el agua. No nos estamos jugando una temporada de turismo, de turística. Estamos jugando con la posibilidad de que la salud de la población que toma esta agua procesada por OCE, se empiece a ir deteriorando de a poco. Para combatir esto en el agua potable, se requiere manejos adicionales, como la utilización de carbón activado, en lugar de los filtros utilizados. Y esto aumenta notoriamente los costos. ¿Qué es más importante? ¿La salud de la población? O 13 millones de dólares. Evidentemente, la salud de la población tiene que ser la prioridad para este departamento. ¿Cómo frenamos esta situación? Dando cobertura de saneamiento, dosificar la fertilización de acuerdo a los nutrientes que tiene el suelo y la demanda del cultivo, e incluyendo buenas prácticas como crear zonas de amortiguación que no permitan retener los nutrientes que se nos van fuera del sistema productivo, conservar humedales y montes riparios. Es un problema fundamentalmente organizacional. Es decir, la gestión de los recursos hídricos en el Uruguay, como en otros países, involucra una multiplicidad de organismos, ministerios, en el nivel nacional y en el nivel departamental. Si no se intenta frenar esta situación y tratar de revertirla, el costo sería muy grande y Uruguay no está preparado para intentarlo.